¿Qué es la construcción de la construcción? Porque estamos hablando que la construcción o todo el producto sigue normatividad y por consiguiente es predecible en todos los aspectos de su comportamiento. En alguno de los casos la formalidad se promueve porque no hay tampoco la entidad que te dice, bueno, esto puedes hacer y esto no. Pero además tenemos que tener varias estrategias para promover la formalidad. Aquí está el presidente ejecutivo de CENCICO, el ingeniero Miguel Estrada, y con él hemos coordinado que hay que potenciar CENCICO porque la masificación de la capacitación de la gente que trabaja en construcción con las herramientas para poder hacer una construcción sismo resistente a nivel del maestro. Si el maestro, que es el responsable de muchísimas de las obras que se hacen para vivienda, tiene esta capacitación y sabe entonces qué detalles tiene que seguir para que la construcción que él produce, aunque sea informalmente o que sea sin licencia, tenga estas condiciones, entonces vamos a tratar de reducir el tema de la vulnerabilidad de las construcciones. ¡Gracias! ¡Gracias!